¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Irene Cárdenas! ¡Venga, vamos con Leon Head Tactics! ¿Leon Head Tactics? ¿Leon Head Tactics? ¿Leon Head Tactics? ¡Leon Chorizo! ¡Oh, oh! ¡Chorizo! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Está cantando mal, tío! ¡No sabes cantar! ¿Leon Head Tactics? ¿Leon Head Tactics? ¿Leon Head Tactics? ¡No! ¡No, no! ¡Venga, vamos para allá! ¡Que hay que hacer aquí, loco! ¡No, no! ¡Hola, qué pedazo monstruaco hoy hay! ¡Venga, venga! ¿Tenemos que pelea contra ese? Pues nos va a dar el pum pum, ¡guau! ¡Pedazo de la cum! ¡Darnet, reto! ¡Madre mía! ¡Me está dando miedo! ¡Me está acojonando ya! ¡Hala! ¿Qué está haciendo ese? ¿Está durmiendo? ¡Hala, qué guapada! Qué chulo El juego está chulo, ¿eh? Mira, tío, cómo mola Madre mía Ghost, dice Ghost No sé Nos están atacando, loco No me digas Que tengo que pelear, no Venga, a por él Mátalos ya Bien jugado Madre mía, esto qué cojones Qué chito, loco Lo he matado ¡Victory! Madre mía Vamos pa'l to'n manta, ¿eh? Vamos pa'l to'n manta Ahí te digo ¡Hala, qué pedazo yo, tío! Venga, vamos Es un chico tía Es una chica Y un chico Un chico que se ha disfrazado de chica Un chico que se ha disfrazado de chica Joder, pues cómo está la chica, chico Para matar ¡Hala, ahora he hecho mordol! ¡Pelea, dicho! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Toma ya! ¡Pelea! 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 ¡Se me está pegando, cheloco! ¡Pelea! 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 No van durados Nada es nada ¿Qué dices, loco? ¡Otra victoria! ¡Hola! ¡Hala, level 4 ya! ¡Tú nada más empezás, loco! ¡Madre mía, qué rápido! ¡Otra vez, guau, dice! ¡Hala, qué pedazo, gol, gol! ¡Madre mía! ¡Mira tú, qué cara de asustado cuando ha visto al colega! ¡Míralo! ¡Hole mía, qué pedazo he dicho! ¡Vamos, tronco! ¡A por ellos! ¡Ahora somos tres! ¡Somos más fuertes que nadie! ¡Vamos, chaval! ¡Venga, tú primero, campeón! ¡Él es el puerto! ¡Vamos! ¡Esta rosa tiene fernas! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Oye, va, chaval! ¡Lo que te va a dar el pedazo, gol, baguache! ¡Oye, pobrecillo! ¡Toma! ¡Vaya hostia, talón! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Sí, señor! ¡Bien, maestro! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Madre mía, te va a dar poca! ¡Leon Roat! ¡Madre mía! ¡Qué más rugido, chaval! ¡Hala! ¡Monstruo gol! ¡A tomar por la coca! ¡Victoria otra vez! ¡Le veo, chicos! ¡Bien! ¡Se ha acojonado! ¡Se ha escondido en su cueva! ¡Mira, ya tiene mejor cara! ¡Oh, la chica, tío! ¡La chica, chicos! ¡No es! ¡Es bacha campeón! ¡Vamos, saludamos! ¡My father! ¡My father! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Ok! ¡Ok, campeón! ¡Ok! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Puto amo eres, tío! ¡Eres el puto amo! ¡A la batalla! ¡Otra vez batalla! ¡Hala! ¡Hala! ¿Quiere? ¡Che, che, che! ¡Madre mía! ¡Padece de la colcheta! ¡El señor es muerte, tío! ¡Wow! ¡Buah! ¡La chica te ha dicho que te va a dar duro! ¡Holega! ¡Tú mismo! ¡Yo de ti me iría corriendo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dice ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Cuatro! ¡Ahora somos cuatro! ¡Ahora somos campeones del mundo mundial! ¡Hola! ¡Ahora somos cuatro! ¡Tenemos ahora! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto ya es peligroso, eh! ¡Mi aim es true! ¡Mi aim es true! ¡Vamos! ¡Esto ya es peligroso, mi aim es true! ¡Este que ya hacemos con él! ¡Light my way! ¡Gaia, be with you! ¡A por ello! ¡Hostia, lo que va a decir! ¡Venga, ataque final! ¡Te está dando duro, eh, chaval! ¡Eh, mamonacho! ¡No le pega a la chica! ¡Toma, por listo! ¡Oh, me ha pegado a mí! ¡A mi colega, tío! ¡No le pegue! ¡Hala, por listo! ¡Victory! ¡No le pegue! ¡Nebo! ¡Nebo qué! ¡O no, guerrero! ¡Oh, oh! ¡Uy, esto está coqueteando! ¡No puede ser coqueteando con la chica, chaval! ¡Qué del héroe! ¡Tú sí que eres un legendario! ¡Está cabreado, loco, ese! ¡Otra vez, otra batalla! ¡Vale! ¡Mos mola! ¡Las batallas molan! ¡Mola la batalla! ¡La, la, la, la batalla! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, ya lo sé, ya lo sé! ¡Voy a pelear, voy a pelear! ¡A batallar! ¡Batallar! ¡Batallar! ¡Echa, quién es! ¡Quién es, hecha! ¡Wow! ¡Este está enfadado! ¡Está ido con la Lady! ¡Es una chica guerrero! ¡Cuántos somos ahora! ¡Somos un puñado! ¡Madre mía, qué montón! ¡Ahora somos chicos! ¡Cada vez somos más... ¡Madre mía! ¡Vamos a poder ir con todos! ¡No vamos a la espada de uno! ¡Vamos a hacer estas batallas! ¡Tú! ¡Tú! ¡Muchas personas! ¡Follow me! ¡Para el reino! ¡Por la Candle! ¡Por la Candle! ¡Por la Candle! ¡Por la Candle! ¡A pelea! ¡Hemos dicho que a pelea, loco! ¡Oh, my God! ¡Qué tal ya has pensado tú! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Relájense, eh! ¡Madre mía, que me está poniendo una paricha! ¡Qué paricha, loco! ¡Toma ya! ¡Esta rosa tiene frutas! ¡Mi objetivo es verdad! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Tente ahora fecha, loco! ¡Guy, I'll be with you! ¡Guy, I'll be with you! ¡Ay, ey, ey! ¡Que me ha pegado! ¡Venga, me ha eliminado! ¡Hala! ¡Mira, ha salido la caravela de la muerte! ¡Vamos, chaval! ¡Tú, claro que quieres pelear! ¡Te voy a colocar aquí! ¡Eres grande! ¡Qué pedazo de escudo! ¡Me mola que te lo cagas! ¡Me mola que te cagas, loco! ¡Ay, ay, ay, lo que te hago! ¡Madre mía, lo que te acabas de hacer, loco! ¡Va, estás muerto, chaval! ¡Es que hay menos vida que el pato luca! ¡Sí, que estamos chicos! ¡Y tienes uno, loco! ¡Mira, este te va a dar ya! ¡Vale, ve! ¡Venga, muy bien hecho! ¡Adiós, calavera! ¡Víctor! ¡Nuevo héroe! ¡Mola! ¡Otra chica más! ¡Tres chicos y tres chicas! ¡Uy, que se pone emocionante! ¡Vegamos! ¡Uy, qué pedazo, mi nena! ¡Fairi! ¡El Fairi paraba los platos, loca! ¡Vegamos! ¡Brillante, sí! ¡Fairi brillante! ¡Es verdad, tía! ¡Es verdad! ¡Tiene el lazo! ¡Vamos, vamos a batallar! ¡A batallar! ¡Tutututurup! ¡Tutututurup! ¡No quiero comprar nada! ¿Por qué tengo que comprar héroes? ¡Hala! ¡Un héroe de barro! ¡Voy a comprar este! ¡Voy, voy! ¡Espera, un segundo ahí! ¡Espera, un segundo! ¡Lezco! ¡Venga, vamos! ¡A matar! ¡Sí, la última batalla! ¡Cuál! ¡La última batalla! ¡Y yo esto! ¡No, pues este! ¡A batalla! ¡Uy! ¡Ale, mía! ¡Ahora somos un montonaco, tía! ¡Última batalla! ¡Y los tierras! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Dicho yo, batalla! ¡Última batalla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora somos un monton! ¡Escúchame! ¡Somos un monton! ¡Escúchame! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cuántos somos chavos! ¡Ah, somos chicos! ¡Escúchame! ¡Ahora somos chavos chai! ¡Escúchame! ¡Escúchame tú a mí, loco! ¡A ver! ¡Uh, que me va a batalla y lo cierra! ¡Que estoy aquí a la cima! ¡Vamos! ¡Mi objetivo es verdad! ¡Porque me llamo K'Chul! ¡El K'Chul 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 K'Chul! ¡Vamos! ¡No voy a dejar ni al Tato, chaval! ¡Por el Reino! ¡Por el Reino! ¡Por el Reino! ¡Escúchame tú a las hermanas! ¡Vamos! ¡Por el Reino! ¡A atacar! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ya va! ¡Me ha hecho pechazo! ¡Qué me ha dado loco, chaval! ¡No, no! ¡A mi colega, no! ¡Ah! ¡Ahí va, chaval! ¡Que me mata! ¡Que me mata mi amigo, tío, loco! ¡Vamos por oscura a este! ¡Que, cúrate! ¡Ven! ¡Retrocede, tío! ¡Ataca, tía! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Acaba con él ya! ¡Ahí está muchísimo! ¡Vamos, señor polonción! ¡Venga, descansa, compañero! ¡Compañero, descansa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, otro ya! ¡A pasearla, loco! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Con qué! ¡Estaba escondido! ¡No lo he visto! ¡Me ha matado a mi amigo, tío! ¡A la pechona! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Pero con un sabor amargo! ¡Porque han matado a uno de nuestros compañeros fanes! ¡No! ¡Mi chorro que ha muerto! ¡No! ¡Chocolo! ¡Qué lastimita! ¡Venga, vámonos! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós, chavales! Esperamos si os haya gustado y si no, os agradecemos con el que os he visto el vídeo ¡Adiós a todos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!